¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? ¡Buenas gracias a todos! ¡Por Dios! ¡Ay, no puedo creer! ¡Gracias! ¡Gracias por los aplausos! ¡Súper merecidos! ¡Pero se nos agradezco igual! ¡No puedo creer, chicos! ¡La cantidad de gente que vino a verte! ¡Por Dios! ¡Me muero de amor! ¡Gracias! ¡Gracias! Ustedes saben que para mí es un impulso enorme para mi carrera que es una caricia al alma. Así que quiero agradecerles muchísimo que estén acá, haciéndome el aguante. ¡Aplausos! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué linda! ¡Gracias! ¡Gracias porque aparte fueron súper espontáneos! Estoy un poquito nervioso, ¿eh? Porque la verdad que no me esperaba tanta gente. Imagínense que la última vez que tuve tanta gente delante mío estaba haciendo la cola de un baño químico. La cola para entrar. ¡No seas asqueroso! Bueno, y no llegué un desastre, un chastre. Diga que yo soy una persona precavida y siempre ando con una mudita encima. Ese día estaba con Clarita, que es la muda del barrio, y la mandé a casa que me traiga ropa limpia. Así que es asfé, no hubo problema. Para los que no me conocen, que seguramente deben ser dos o tres caídos del catre, mi nombre es Ulises Putón. ¿No se nota que soy Ulises? Si quieren saberlo, bueno, papá también es putón. Una cosa rara, ¿no? Porque me siento... Y el abuelo es re putón, de verdad. El abuelo no sabe lo de él. En la producción del evento preparé un pequeño video. Un video con una breve reseña de lo que es mi brillante y exitosa carrera en los medios. Así que le voy a pedir al señor director que si lo tienen punta, me lo pongan, por favor. En mi video, chicos, por favor. No se puede explicar todo. Miren, miren. Miren, cabrón, miren lo que es. Miren, miren. Ese soy yo, el de Arrona. Mira, cabecita. Ay, ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¡Ay, no, chicos! ¡No, cállelo! ¡Sállelo, chicos! ¡No, por Dios, no! ¡Sállelo! ¡No, no! ¡Por Dios, me hackearon! ¡Me hackearon la cuenta, chicos! ¡Ay, qué pasó, por Dios! ¡Me quiero morir! Yo voy a averiguar quién fue. De acá no se va a ir nadie hasta que no toque a través de que me dijo esto, chicos. No se marca el éxito ajeno. Es impresionante. Pero bueno, ustedes las chicas me van a entender. Me estaba haciendo el cabado de malla para el verano. No sabe lo bien que me quedó. ¿Querés verlo?